Las redes sociales abren un mundo, es decir, las redes sociales efectivamente dan posibilidades de dar voz a mucha gente que durante mucho tiempo no ha tenido voz. Las mujeres son un ejemplo, el feminismo de manera concreta todavía mucho más, pero digamos que los medios tradicionales lo que tienen es un discurso troncal y durante mucho tiempo solamente hemos escuchado a quienes participaban de este discurso troncal y con las tecnologías se abre el mapa y las redes sociales plantean y permiten y posibilitan que si tú tienes algo que decir, vas y lo dices. Entonces el reto sería, por un lado, formar en nuevas tecnologías y por otro lado, sobre todo, concienciar a la gente de que la información y la comunicación no es algo que es anecdótico, sino que es un derecho de ciudadanía fundamental y a partir de ahí cualquier persona debe plantearse en estos momentos qué es lo que piensa del mundo y qué es lo que tiene que decir del mundo y utilizar las redes sociales para hacerlo. Han sido muy importantes, depende de los países. Por ejemplo, si pensamos en Libia, no han sido prácticamente importantes porque Libia era un país muy cerrado que con otra idiosincrasia. Ha sido muy importante en Túnez, en Túnez, por ejemplo, pero no fluye de manera espontánea así un día de pronto dice, ah, nos vamos a levantar, vamos a montar una revuelta. Contaban las compañeras y los compañeros de Túnez que llevaban años intentando crear grupos en Facebook de debate y de intercambio de información, aquella información que los medios tradicionales de Túnez no suministraban porque en Túnez, por ejemplo, la situación de la libertad de expresión era muy limitada. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Facebook, el Facebook en Túnez ha sido decisivo. En Egipto ha sido muy interesante el uso del Twitter y el uso, por ejemplo, de los vídeos, del YouTube. Entonces, cada país tiene su particularidad, pero yo diría que en general, sí, efectivamente, las redes sociales han permitido lanzar el mensaje con muchísima más rapidez, conseguir mucha más información y una participación, una democratización de la información tremenda. En estos momentos, vamos a ver qué pasaría en un futuro, es decir, cuando ya, digamos, las dictaduras o los regímenes a los que nos oponemos empiecen a manejarse mejor en estos medios y las guerras tengan que darse de otra manera. Se adaptan con dificultad, pero es un proceso ineludible, es decir, todavía se está experimentando, pero lo que sí que es cierto es que en estos momentos no hay ningún medio tradicional que se pueda permitir el lujo de prescindir de incorporar lo que son las redes sociales y lo que son las nuevas tecnologías. Pero es verdad también que hay un concepto muy tradicional del periodismo y del control de la información que impide una apertura en ese sentido y por otro lado no es fácil también incorporarlo así de golpe porque nos encontramos que efectivamente no todo lo que circula en las redes sociales podemos darlo por bueno, es decir, las redes sociales no serían un medio de comunicación alternativo y los medios de comunicación tradicionales o el periodismo desde el concepto tradicional como entendemos tiene todavía mucho sentido porque hay una posibilidad de gestionar la información, de mediación que se plantea. Entonces digamos que estamos en un momento de transición en el que se están redifiniendo las oportunidades, las posibilidades, tenemos un problema muy serio también de formación de los y las periodistas de las redacciones tradicionales que tienen muchas veces mucho rechazo a lo que serían las redes sociales, por ejemplo, es decir, porque como no las manejas te parece que esto, ostras, es un poco raro, es decir, cómo, qué fiabilidad tiene, entonces estamos en un momento complicado en ese sentido pero yo diría que los medios tradicionales, cualquier medio de información tiene que incorporar las redes sociales y por otro lado, la ciudadanía tiene que ser consciente de que a través de esas redes sociales y a través de esa tecnología puede participar de la información de los medios tradicionales. Las redes lo que facilitan es el acuerdo puntual, a mí me interesa mucho esa parte, es decir, que digamos que si antes los colectivos a nivel tradicional parecía que tienes que estar de acuerdo en todo o en estos momentos las redes te facilitan que mira, pues de este colectivo apoyo esta acción, de este otro esta otra acción. Creo que adquiere mucho más valor el individuo, la persona utilizando estos medios y formando parte de muchos colectivos, es decir, que quizá rompería un poco con el concepto tradicional de colectivos según estamos acostumbrados, pero lo cierto es que yo pertenezco a muchos colectivos, que algunas cosas de los colectivos a los que pertenezco las siento más cerca y entonces por tanto participo en ellas, otras cosas no, pero digamos que la red me permite tener mucha información sobre las cosas que se están haciendo, poder decidir de manera individual a lo que me apunto y a lo que no y por otro lado participar en diversos colectivos de manera transversal e incluso ahorrar tiempo, ahora que estamos en el mundo en el que aquello de que el tiempo parece tan fundamental, es otra manera de funcionar, pero hay que cambiar y las colectivos y las asociaciones tienen que aprender a que las personas que participan en esos colectivos no son monocolor y monopensamiento, es decir, que hay una interrelación, yo creo que quizá las redes lo que nos aportan es esta nueva mirada de la interconexión, de la interrelación, de la mezcla y de la elección personal. Yo hace unos días hacía una información y comentaba, el ciudadano o la ciudadana ha decidido tomar las redes, coger su teléfono móvil y grabar y contarlo, es decir, pasan cosas, si lo que pasa te gusta, lo grabas o lo comentas y lo trasladas a la red, si pasan cosas que no te gustan tan bien, facilita muchísimo el hecho de que nuestra voz, la voz de la ciudadanía, se escuche, entonces es un salto cualitativo fundamental. Significa también un cambio en relación a la mentalidad sobre la información. Antes, antes de las tecnologías, la información era poder, es decir, tener determinada información que era escasa significaba que tenías poder para gestionar algunas cosas. En estos momentos lo que pasa es que hay mucha información y tienes que tener la capacidad para gestionar esa información y al mismo tiempo ser consciente de que tú puedes intervenir en esa gestión de la información y en esa difusión. Y a partir de ahí, desde luego, las reglas del juego cambian y eso es interesantísimo para la ciudadanía, sobre todo porque los medios tradicionales y los periodistas durante mucho tiempo hemos pensado que éramos los dioses, bueno, podía decir las diosas, pero como en general eran chicos, eran los dioses del mundo. Entonces ahora la cosa de la divinidad se ha repartido y eso siempre es bueno porque la democracia es muy buena.